Jesús en la barca, ¿se acuerdan? ¿Cómo de la barca? ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? Con el San Rafael del Vierge, ¿sí o no? Pero si el mundo está como el mejor Señor del mundo, el mejor maestro del mundo ¿No es Dios? Pero Jesús lo quiso probar y lo mandó mar a lejos, ¿se acuerdan? Y estaban todos entusitaditos mirando qué gordito en el mar, ¿se abre la tarde? ¿Qué gordito es el mar? ¿Es así? A su vidrio se van puleciendo Pero más de un ratito comenzó una cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!